vale para adentro me gustaría encontrarme otro de estos de llevar una piedra pero bueno tiempo al tiempo que cuando vayamos para otro lado habrá y si no hacemos lo del caballo una ruta original tan original como poner otro tablón ahora dicho tablón lo agarramos y supondré que hay que ponerlo en esta rueda con el objetivo de girar nosotros también no verdad? le he puesto mal por eso no gira ah, bueno esperamos, no hay prisa ahora let's go y esto será para un cofre, no de mierda así es ah, me da flechitas siempre vienen bien vale another plancha esto lo pondré así lo subiré lo alejaré con la cruceta y cae ah, claro aquí el chiste está en que nos va a faltar esta plancha fijaros la acerco con la cruceta es que se controla como el imán de breath of the wild no sé yo por qué la gente se marea tanto con los controles vale, aquí vale, catapulta pillamos esta para pillar el mayor recorrido posible la ponemos así acoplamos y ahora claro, me gustaría no gastar una flecha pero this is the game madre mía facilito 7 y seguimos imparables a por la armadura del héroe ancestral toda esta luce la la